La noticia de Shakira y Piqué ha dado muchísimo de qué hablar. Y nuestro querido Tom Barrio nos trae los memes más comentados de esta situación. Así que yo me he muerto de la risa, la verdad. Esto va a que arde, si me puede poner los memes, señorita directora, por ahí haber venido Tom Barrio. Díganos ese primer meme de qué se trata que está apareciendo en pantalla. Bien, mirá, esto, o sea, Piqué, déjate de joder. Ahora, si viene Chris Evans, el mismísimo Capitán América, y te empieza a seguir en Instagram, ¿qué haces? Uf, yo me pego un tiro. Yo sí, ay, Dios mío, imagínate ese hombre que me empieza a seguir a mí en Instagram, el guapachazo. El guapayazo se tira del quinto piso y anda donde él vive, Manuel. Pero déjate de joder, por favor. A ver el siguiente meme. Ahí está, Shakira dice. No me estaría apareciendo, amigo. Ahorita te va a aparecer. Ahí va. Shakira enterándose de la infidelidad. Ahí lo vemos, a Miranda Coyo, toda ahí, toda triste. Y después, Shakira viendo que tiene a Henry Cavill, que es el mismísimo Superman, y a Chris Evans de pretendientes. O sea, tenés al mismísimo Superman y al mismísimo Capitán América atrás tuyo. A ver, pero quiero que me explique usted en contexto, porque usted es mucho de Marvel y mucho de Hollywood. ¿Por qué salen estos memes? ¿Por qué? Porque un actor de Hollywood empieza a seguirla y como que lo quieren poner a pelear como el otro. ¿O cómo se da esta situación? Porque el que lo empezó a seguir a Shakira, ¿quién fue en realidad? Chris Evans. Sí, pero no el super, en realidad los dos. Los dos. Claro, hay un video por ahí dando vueltas que están en una red carpet, una premiere, y Shakira aparece por detrás y está Superman. Y Superman como que quiebra el cuello para ver cuando pasa Shakira, y ahí como que desde ese momento lo tienen como que la está persiguiendo Shakira desde ese entonces, ¿no? Ajá. Pero por eso los enfrentan entre ellos, porque como los dos son de Hollywood, los dos son superhéroes, y es como que está esa rivalidad. Acá este de acá, bueno, se explica solo, ¿no? Sí. Dice, vamos a un lado, que requiere el del otro, Shakira en el medio, y la nena abajo que dice, te miro, te observo, te analizo y te respeto. ¿Por qué? A ver, se explica solo. Porque, a ver, explícanos, hay otro, y ese me gustó. ¿Qué significa la S de Superman? Como la S de Shakira, ¿no? La S que lleva en el pecho y hace referencia a Shakira, porque es Henry Cavill. ¡Wow! ¡Qué padre! Oye, mi querido Manuelito, yo me he divertido mucho con estos memes. Imagínate que Shakira en realidad no hubiera como un superhéroe. Eso puede ser, todo puede suceder, porque nuestra querida Shakira es una estrella mundial, una grande del entretenimiento, ¿no? ¿Por qué no? ¿Qué tiene? Es lo que te estaba diciendo el otro día. O sea, lo que sea, ella sigue siendo Shakira, su nombre, su imagen, su carisma, y lo que es ella, pues, sigue pesando muy en grande, y obviamente, pues, esto es a nivel mundial. No es un artista que digas tú, pues, no sé, nada más es latinoamericana o algo. No, ella es conocida, pues, a nivel mundial. Entonces, tú crees que más de uno, hasta más de uno y más guapos han de querer andar con ella. Así que yo creo que aquí, el que tendría que pensarle dos veces antes de dejar ir esa chaparrita preciosa de Shakira, serías tú, Piqué, porque va a venir otro mucho mejor que tú, y más así, más tonto. Y ahora sí que ya viniste chetos. Exacto. Y ahí hay una fotografía, si me la puede poner, que se dieron a conocer ayer, donde están ellos en el auto, donde parece que andan juntos. Mira, ahí están esas fotografías como queriendo callar esas bocas de que se están separando, que parece que sí medios españoles han afirmado y han dado a entender como que sí hay como una ruptura en esa relación. Pero vamos a ver esta reseña, donde lo explica todo más ampliamente. Adelante, por favor. Adelante con la reseña, no sé si la tienen por ahí lista. Pero sí, mi querido Manuelito, va a ser súper complicado, súper, no sé, a mí me daría mucha tristeza que Shakira se separara de Piqué, porque pues es una relación bonita, es una relación que a mí me gusta, es una relación que a mí me gustaba verlos juntos a ellos, ¿no? Pero, ¿qué pasa en ese tipo de relaciones, Manuel? ¿Qué pasa en ese tipo de que uno pudiese pensar que son unas relaciones perfectas, que no tienen conflictos, que no pasa absolutamente nada? Pero, sin embargo, hasta las mejores familias sucede este tipo de cosas, ¿no? Sí, claro, definitivamente, ¿no? Obviamente, ni porque seas el más guapo, ni porque seas la más exitosa, ni nada de este tipo de cosas, pues, te hace como no estás exento. Claro que también estás vulnerable a este tipo de situaciones, de infidelidades, de maltrato, de muchísimas cosas, ¿no? Yo creo que el dinero y la fama definitivamente no tiene nada que ver, ¿no? Eso no respeta niveles sociales, ni socioeconómicos, absolutamente, pues, nada de eso. Así es, mi querido Manuelito, vamos a esperar, hay una nota por ahí, si ya la tiene lista, por favor, señorita directora, póngamela, por favor. Acribillan a Piqué tras rumores de que le fue infiel a Shakira. Andabas comiéndote las sobras. Gerard Piqué es despedazado a palabras luego de que fuera acusado de ponerle los cuernos a Shakira. Y hasta le dijeron, ella metía las manos al fuego por ti y mira cómo le pagaste. Hace unos días, la prensa española reveló una noticia que estremeció y dejó furiosos a los fans de Shakira. Pues, se especuló que Gerard Piqué le puso los cuernos a la colombiana y que ella aparentemente lo descubrió. Por lo que ahora la pareja ya no estaría viviendo bajo el mismo techo. Pero, aunque este rumor no ha sido confirmado, las redes sociales están que arden. Pues, el defensa del Barcelona fue acribillado por miles de usuarios que destilaron todo su veneno contra el futbolista. Y lo acabaron con mensajes muy agresivos. Y es que la fanaticada no puede creer que Piqué, al parecer, ande buscando las caricias de otra mujer teniendo al lado a la estrella del pop latino. Así que se le fueron directo a la yugular y lo despedazaron a palabras diciéndole de todo. Los internautas no se anduvieron por las ramas y le señalaron a Gerard, Deja a Shakira en paz. Aprovecha los últimos momentos con tus hijos, ya que no pensaste en ellos cuando andabas comiéndote las sobras. Y otros mensajes que dejan claro que los fieles seguidores de la colombiana asumen que él sí andaba de infiel. Pero no solo eso, otros fueron más incisivos y hasta se metieron con su paternidad al decirle al jugador Que vergüenza, pobres niños con un padre como tú. Además de que le restregaron, ella metía las manos al fuego por ti. Y mira como le pagaste. Frases que dejan claro que no le perdonan a Piqué lo que se anda diciendo de él. Pues, aunque todo se ha manejado como un chisme, el español ya está pagando las consecuencias. Aunque tras este escándalo, en el que se dijo que el futbolista se habría enredado con una jovencita de 20 años, surgieron unas imágenes de él junto a Shakira. Momento que fue capturado por las cámaras de Europa Press. Quienes grabaron a Piqué tocando la puerta de la casa y luego subiendo a un auto en el que se le ve junto a la cantante. Además de que diversos medios internacionales señalan que la pareja está preparando un comunicado para aclarar esta situación. Abrimos micrófono. ¿Qué opina nuestro quinto conductor? Hoy, viernes, en El Precio de la Fama. Oye, Manuelito, 20 años, o sea, ¿cómo pudiera dar esta noticia? Ábrame pantalla, señorita directora. La verdad es que es súper difícil. Sabemos perfectamente bien que Shakira es un poco mayor que Piqué, que Piqué es un pochito, un pochito crunch, que quizás a Piqué le faltó como probar otras cosas, otras cosas frescas, fresh meat, otros olorcitos, otras cosas, ¿no? Aunque Shakira sea un artista internacional, un artista famosa, que tenga todo el talento del mundo, pues Piqué también es un hombre muy guapo, muy atractivo, y me imagino que tenía todas las ganas y toda la intención, pues, de probar otras cosas más frescas. No vamos a decir que Shakira es un caviar fino, radiante, que te sabe a algo exótico todos los días, pero dime tú, mi querido Manuel, ¿tú no te cansarías de comer caviar, caviar, caviar fino, exótico todos los días? Yo pienso que de repente vas a querer como un, no sé, un salmoncito, un sichini así fresquecito, pero crujiente, ¿no? Probar algo diferente, por más que estés comiéndote un caviar fino y radiante como Shakira, ¿no? Bueno, Ángel, primero que nada, ahorita que estaban pasando las fotos de Piqué, casi, casi se me vino a la mente la canción de Isabel Pantoja. Hazme tú ya una vez más, amor. Oye, no, fíjate que, este, la verdad, a mí se me hace como muy, muy ilógico que todavía hay gente que cree que en la fidelidad, que te van a ser infiel, que te van a ser fieles toda la vida y que el amor lo puede, y que, ay, esas son fregaderas, claro que no. El que busca, encuentra, y la que diga que estoy equivocado, búsquenle, búsquenle y rasquenle hasta que se canse, para que vean que antes de que se canse de ahí van a encontrar todo, ¿no? Y, por supuesto, lo que dices, eso sí, sí es cierto, Ángel, por mucho que quieras a una persona o que te quieran a ti y todo este tipo de cosas, yo lo digo, ¿verdad?, en mi experiencia y en muchas experiencias que he visto alrededor de conocidos, amigos, amigas y todo eso, pues sí, ¿no? O sea, tú lo puedes amar mucho, pero si pasa un vato bien bueno sin camisa y todo así, pues claro que se te van los ojos y claro que si tuvieras la oportunidad de comerte ese caviar, por supuesto que lo vas a hacer, ¿no? Entonces, pues sí, definitivamente muchas parejas son duraderas y duran para toda la vida o duran muchísimos años, pero porque al final del día, pues, o los dos se hacen tontos o uno hace como el que no ve nada, o número dos, y es el punto final, pues hacen sus arreglos, ¿no? Sus convenios y todo este tipo de cosas, pero esa es la realidad, ni modo, y hubo un comentario por aquí, Ángel, que me llamó mucho la atención, por aquí alguien puso que si era verdad que Shakira estaba en el hospital porque cayó en crisis por la infidelidad de Piqué. Yo no creo eso, ¿eh? Yo no creo tanto así, yo pienso que Shakira es una mujer muy inteligente, madura. Se me fue algo que te quería decir respecto a esta situación, lo tenía aquí en la mente de Shakira y Piqué, se me fue, pero era algo bien importante respecto a esta situación. Mira, el tiempo lo dirá, no sé si les convenga a ellos estar separados en este momento, pero si Piqué se enamoró de lo que probó, pues va a ser muy difícil que Shakira pueda retenerlo, ¿no? Ah, y lo que quería decir es que abrimos debate, quiero abrir micrófonos, abrimos comilla, aquí en El Precio de la Fama, a todas nuestras vibronas y a toda la gente que está aquí viendo este programa. ¿Cuánta hay aquí, por favor? Quiero preguntarles a ustedes si ustedes creen que la fidelidad existe. ¿Ustedes creen, ustedes creen, vibronas o hombres que están viendo este programa, que sus maridos les sea fiel 100%? Como lo que decía Manuel, si tú ves, no sé, es súper difícil, yo a veces creo, pienso, que la fidelidad no existe, pero quiero preguntarle a nuestro pueblo, a nuestro quinto conductor, comenten, ¿ustedes creen que la fidelidad sí existe o no hay hombre que sea fiel o no hay mujer que sea fiel? O sea, que pongamos nuestra honestidad aquí en El Precio de la Fama. Yo pienso, Manuel, que los hombres son un poco más infieles que las mujeres, ¿no? Que como es algo como por el instinto animal y por algo como natural, ¿no? Yo lo pondría de esa manera. No, mi hijo, ¿qué te pasa? Yo en sus años estuve rodeado, parecía que si me hubieran gustado las mujeres, pues hubiera tenido todo mi arema ahí de chicas y todo, pero no. De todo lo largo de mi vida, hasta el día de hoy, y todas las amigas conocidas que he tenido y todo, son bien méndigas también. Y vaya que hubo unas que tuvieron buenos maridos, las dejaban juntarse con uno, y unos de parrandas, ellos se quedaban trabajando, les daban dinero, y estas eran bien cabronas, andaban por ahí de tingol y lingo con otros ahí, con los de seguridad del bar y por allá y por acá, no. O sea, es igual, ¿eh? Es lo mismo, ni más ni menos. ¿Qué opinan ustedes, querido pueblo quinto conductor? Se me acabó el alcohol. Ay, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pregúntale a Rosy Ross, si no me crees. Rosy Ross, que quiere ahí conocer a Tom y toda la cosa, para que veas que es bien tremenda. Cuidado, Rosy Ross, cuidado, es un ponchuelo. Dame un chiquillo. Oye, mi querido Manuelito, pero, pueblo, abrimos debate, quiero leer comentarios. ¿Ustedes creen que Manuelito tenga razón en lo que está diciendo? Yo opino que los hombres son más K que las mujeres, pero Manuelito dice que no, que a lo mejor sería como un ficti-ficti, que también ellas son así como medias voladas, que si se les presenta un muchacho guapo que les mueva la concha, pues también se metería a una infidelidad, ¿no?